Abrimos el pase, abrimos el pase ya, estos no, no porque tengo muchos, eso es más tarde, este ya tengo, penitas, esto, esto, estos no los abro porque tengo, tengo, tengo ahorita y no se acumula, y no se acumula, si tienes de más, uy, vamos, se ha completado la gargolita. Se ha completado la gargolita, vamos allá, gargolita completada, gargolita completada, ahorita estrenamos la gargolita, ahorita estrenamos la gargolita, simulaba que en el pase había cositas. Uff, mirad este, espérate, espérate, porque Chanson ya completó ya todas las skins. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a esto, a ver que toca, vamos a ver que toca, vamos a ver que toca, ¿qué nos tocará? ¿Nos tocará algo bueno? Me vuelvo chango si nos tocaba, ¿eh? ¿Cuántos son? Tres, cuatro, cuatro, mirad, lo abrimos, abrimos, acompletamos el pase, sale video para YouTube, chicos, se acompletamos el pasecito, acompletamos el stumble pass, ahí está. Acompleto el stumble pass, por fin. Y por fin tenemos el nuevo mote, por fin tenemos el nuevo mote y la skin esta de la muerte. Por fin tenemos, acompletamos todo el pase, solo hay una cosita que no he reclamado, que son los tickets de los torneos. Los tickets de los torneos así los dejamos. Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, jugaremos una partidita. Jugaremos, antes de eso vamos a ponernos el nuevo mote. Vamos a ponernos el nuevo emotiza Insan. Vamos a probarlo. Acompletamos con esto el pase. Saluden a YouTube, chicos. Saluden a YouTube. Aparecen aquí abajo de mí. Pues acompletamos el nuevo pasecito, ¿eh? Vamos a ver qué tal nos va. Esta es nuestra primera partida con esta bonita skin. Tardamos, tardé, 15 días en acompletar el pase. Tardé, 15 días en acompletar el pase. Que realmente tampoco lo acompleté porque compré los últimos niveles, pero bueno. 15, 15 lo acompletamos, ¿eh? Acompletamos el pase en 15 días. Ah, bien. Y vamos a probar el nuevo mote. Vamos a probar el nuevo mote Insano del Rayito. Bueno, no es un buen mapa para probarlo, la verdad. No es un buen mapa para probarlo, pero bueno, ahí lo tenemos. A ver, ahorita lo sacamos. Ahorita lo sacamos. Bueno, es que ahorita no hay escena para sacarlo, la verdad. Hay que aguantar, hay que aguantar. Es que si lo saco ahorita me muero. Si lo saco ahorita me muero. Ah, mira, pasamos a la primera ronda. Pasamos a la primera rondita. Vámonos. Vamos bien, vamos bien. Vamos. Raquete bien, ¿eh? Ya sacamos videíto de ahí. Ya sacamos videíto de aquí. Vámonos a la... Uh. Aquí sí. Aquí vamos a sacarlo, a ver. Deja que se pase. Vale, mandamos a volar al caballero. Mandamos a volar al caballero. Ah, quería sacar a volar a ese. Quería sacar a volar a ese. Uy, ese es invisible. No, hombre, no le di. No, hombre, hay que tener tino, ¿eh? Hay que tener tino para usar el esmote. Matamos a ese. Con un puñetazo. Vamos. Vamos a tratar de matar a ese. Uy. Ah, ya iba para allá. Quería ver si podían matar a esos tres. Quería ver si podían matar a esos tres con el rayito. Hasta el momento, pues, seamos sinceros. Tampoco he pasado un mapa donde pueda afectar mucho el rayo. Nah, pero aquí tampoco. Aquí tampoco hay muy efecto con el rayo. Pero bueno, veremos si podemos conseguir la primera victoria con este skin. Veremos. Una de las skins de Halloween que la verdad que me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó esta skin de Halloween. Pero obviamente no usaré skins de Halloween, pues, hasta que sea Halloween. Hasta que esté cerquita. El Halloween. Hasta que esté cerquita el Halloween para poder utilizarlas. Ahorita no tiene mucho sentido usar estas skins. No tiene mucho sentido usar estas skins y todavía no falta mucho para el Halloween. Para el Halloween. ¿Qué onda? Agua. Agua. Agua good. Welcome. Tranquilo, serenos, moreno. ¿Ese se murió? Nah, hombre. Yo voy para allá. Oye, no es por nada, pero hay que ser muy bot para morirse tan sencillo aquí. Hay que ser muy botaca para morirte tan fácil en este mapa, la verdad. Las cosas como son. Ya se murieron cuatro. Y hay que ser muy, 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 muy botaca, ¿eh? Hay que ser muy bot para morir en este mapa tan pronto. Mira, ya se murió ese. Ya se murió ese. O sea, si no te quitan el... Si no te quitan las placas, pues va. Pero si nadie te está quitando las placas y estás jugando tú solito, la verdad es que muy XD, ¿eh? Morirte en este mapa. Morirte en este mapa solito... Uf. Te digo, hay que ser muy bot. Hay que ser muy botaca para morirse en este mapa. Así, solito, ¿eh? Claramente solito. Una cosa es que te presionen y te quiten las placas, que es diferente. Que te presionen y te quiten las placas, eso ya es otra cosa. Mira, por ejemplo, aquí ya tengo a uno. Yo tengo uno que está peleando. Uy, uy, uy. Uy, espérate, porque mira. Me voy a morir yo solito. Espérate, espérate, que me voy a morir yo solito. Por estar de hablador. Por estar de hablador, me voy a morir solito. No, pero en serio. Hay que estar muy bot para morir en este mapa, pero GG. GG, vámonos. Ahí está. Primera partida, primera victoria con este skin. Y pues con esto, acomplete el Stumble Pass. La verdad que bastante genialito. Y pues ahí lo tenemos. Un buen Stumble Pass que pues hemos concluido. Una emote que pues esperamos que de un futuro lo podamos ver más a detalle. Así que ya sabes, si te gustan los videos, dale manita arriba. Suscríbete, activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. O futuro directo, pues así. Para todos, bye, bye.